Muy buena gente, soy Acro y estamos en el episodio número 2 del Road to 100, top 100 en Pokémon Shoudan Y bueno, como veis, en el episodio de hoy hemos cambiado un poquito, bastante la composición de equipos Sobre todo hemos incluido esta vez a Kartana, vamos a jugar esta vez con Kartana Que más o menos, creo que está bastante, bastante bien con estos ataques Sobre todo es súper rápido, yo creo que es para bustear, es súper, súper fácil Después tenemos a Landorus con Intimidación, con todo el tema de la velocidad, con Kanoff, yo creo que puede ser muy tocahuegos Después tenemos a nuestro precioso Charizard, Charizard I, esto intenta buscar otro Pokémon de tipo fuego Pero otros Pokémon de tipo fuego, por ejemplo, son Blaze, Blaze Palom Por ejemplo, Charizard X, que más, Hitran y todos estos, pero tampoco me han molado tanto Yo creo que Charizard I nos puede dar mucho, mucha, mucha guerra Entonces, después tenemos a Latios, hemos metido a Latios en lugar de a Kyureen Después hemos metido también a Naintails, a Lola por nuestro querido y precioso Tapufini Y a Ceroa, Ceraora, este nombre siempre me cuesta mucho Pero mirad las estadísticas, la verdad es que es una brutalidad la velocidad que tiene Y con el Choice Band ya os digo que llega a los 400 y poco de ataque Y la verdad es muy, muy, muy bestia Así que bueno, dicho todo esto, vamos a empezar con el combate Episodio número 2, minuto 2 de, bueno, minuto 1 y medio de vídeo Así que venga, vamos a buscar combate, vamos a ver qué podemos hacer Ya recordad que estamos en 1200 puntos, creo, casi 1200 Así que vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vale, ya le ha dado al tiempo, a ver Tiene un Serperio, un Cigarder, un Jaulucho, un Tapuco, un Dianz y un Greninja Ok, yo supongo que empezará 1 y 2 Vamos a pensar con calma o con Dianz Que es tipo Hada Roca o con Greninja Entonces, al ser tipo Hada Roca, yo creo que con un Airquic me cargo a ese Pero si me saca Greninja estoy jodidísimo Entonces, yo creo que con un 0 ahora Yo creo que lo podemos hacer bien por si saca alguno de los dos Ahí está Dianz Entonces, 1, podemos hacer Close Combat Okanof Va a tener la Mega Entonces, vamos con Close Combat porque va a tener... Ahí está la Mega Evolución Entonces, no, no valía la... Ay, no, no valía la pena ¡Ah! Me cago en la hostia No valía la pena ni que sea... ¿Cómo decirlo? Quitarle un objeto porque no iba a tener Bueno, tenía la Dianzita Pero aunque le haga Canoff La Dianzita no se iba a quitar Entonces, hemos perdido a 0 Así, es un problema muy grande ¿Por qué? Porque nos va a tocar los huevos Podría haber sacado Kartana, ahora que lo pienso Ahora que lo pienso, podría haber sacado Kartana, eh Pero bueno, eh... Es más Strike y yo creo que con esto Y un bizcocho hasta mañana a las 8 O con incluso Left Blade Para hacer crítico Porque a lo mejor me sacas el Periol, eh A lo mejor me sacas el Periol Y si me sacas el Periol, pues es un problema No falla Eso sí que es cierto ¿Veis? Poder bases de 70 Canoff Me la voy a cargar Vale, voy a usar Canoff Por si me saca a cualquier otro Pokémon Y así le quito el... Lo que viene siendo el objeto Si tiene una Choice Ban Si tiene cualquier cosa Ahí está Tapu Koko ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Vale, le hemos quitado ¿Qué le hemos quitado? ¿Qué le hemos quitado? Electric Shorch No, ¿qué le hemos quitado? La... Shuka Berry No sé qué mierda es eso Pero bueno No puedo usar Canoff No puedo usar Canoff Porque... Me va a hacer Pupa, eh Me va a hacer Pupa este... Este buen hombre Aunque lo puedo seguir intentando O puedo cambiar a Landorus Puedo cambiar a Landorus Vale, yo creo que va a ser lo más inteligente Ahí está Lo Intimidadmos Ball Switch Perfecto Perfecto Vale, vamos a hacer... U-Turn Ahí está Lo resiste Me da lo mismo Entonces, podemos sacar otra vez A nuestro querido amigo Kartana Depende por los loles A ver qué hará Hayden Power Crítico, tío Crítico, tío Será tipo fuego, eh Tipo fuego, tipo... ¿Qué tipo? ¿Tipo tierra? No creo No sé qué tipo es ese Hayden Power, eh Pero me ha hecho mucha Pupa Vamos con Blades Left Blade Yo creo que me lo cargo Ahí está 45 Perfecto Si me saca a Serperior Es un problema Jaulucha Y si me saca un Jaulucha Ya ni te cuento Vamos con Landorus Otra vez nuevamente Vale Le Intimidamos Perfecto Acroba... Uf, Acroba, tío Ahora me vendría bien Ceroar, eh Eh... No tiene nada Entonces Yo que con un Stone Age Le puedo hacer, vamos De... De Pupa... De Pupa buena Pero claro Si no lo falla La madre que lo parió Esto me he dicho otra vez Acróbata Me quita 61, tío Y le he quitado 32 Lo hubiera quitado 64 Pero ahora no puedo hacer nada Eh... Es más rápido este Jaulucha, eh Es más rápido este Jaulucha Que Milandrus Esto es un problema, eh Ahora no va a fallar ninguno Eso sí que es cierto Pero... Con cuidado, eh Porque es más rápido, tío Y... Ahora mismo me puedo hacer mucho daño Vamos con Latios No hemos hecho un buen comienzo, eh Las cosas también Eh... Sean dichas Vamos con... Sayoshok Ahí está Acróbata 62 Sayoshok lo tiene que matar Ahí está, perfecto Vale, vale Encima de crítico Cuidado, eh Cuidado, cuidado Que se nos complican las cosas No vamos a tirar la toalla a un Greninja, tío Greninja, tío Puedo sacar a Ninetales Hacer la hipnosis Vale Tengo una idea Vamos a sacar a Ninetales Lo primero Ahora Eh... Pulso dragón Eh... Pulso hombrío Me da igual Vamos a usar uno Hipnosis ¿Por qué hipnosis? Porque después, eh Puedo sacar incluso a Latios O depende de lo que me saque Eh... Está jodido Está jodido Y depende de lo que me saque Yo creo que con Rayo Hielo Me cargo a todo su equipo Prácticamente a todo su equipo Literal Si me quito ese Greninja Me cargo a todo su maldito equipo Pero necesito que Latios se recupere Si o si Lo necesito 100% Entonces Vamos a ver Pasa por Ninetales este... Este combate Serperio, perfecto No lo falles, tío No lo falles, tío No lo falles, tío No lo falles, tío Jans No lo falla No Mierda Me ha pillado Vale Me ha pillado, me ha pillado, me ha pillado Me ha pillado, me ha pillado Qué hija de... Qué hija de la concha De la lora Eh... Esto es un problema, eh Esto ahora que lo pienso Es un problema Tendría que haber usado Bella Aurora, tío Vale Eh... Esto prácticamente ya es GG Al 40% Puede ser Vamos con Kartana mismamente Y con Kartana vamos... Vamos a hacer un predict de... De Greninja O de cualquiera Y vamos a usar... No, vamos a usar Sacred Sword Ahí está Lo matamos Perfecto Nos bustea... Nos busteamos Ahí está Ha parado ya Vale, me saca Greninja Somos más rápidos Somos mil veces más rápidos Y yo creo que con un Sacred Sword No puede ser más rápido que yo Me estás jodiendo, tío ¿Qué lleva ese Greninja, tío? ¿Qué lleva ese Greninja, tío? ¿Qué lleva ese Gren... Nah, esto es GG, eh Esto es GG como una catedral Como una catedral de grande, eh Asco... Nah No puedo hacer nada Ahora al Charizard Aunque lo mega evolucione Me va a destrozar el culo Me va a destrozar el culo De una manera, vamos De una manera muy vasta Ahí está No sé si... Ahí Water Shuriken me quita 12 11 Va para, 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 para No... Vale, tres veces Solar Beam Nos lo cargamos Pero... Esto es un problema, eh Bueno, es un problema Y también es un problema para él realmente Es un problema Y es un problema para él también realmente Solar Beam Cuando le quito Dime que le quito No le quito más de la mitad Me estás jodiendo Throw Arrows Me quita 60 Smackdown No sé qué es esa mierda Vamos con Fire Blast Y ya está Velocidad extrema Ahí fuera Pues ya hemos perdido Nuestro primer combate Tío Qué pena, qué pena, qué pena, qué pena Qué pena, qué pena Hemos perdido 24 puntos No pasa nada Vamos a seguir con este equipo Yo confío en este equipo Sí o sí 100% real No fake Entonces A ver Esta vez tiene un Dragair Que no sé qué tipo es Tía Charizard tiene a Noiver Que Noiver es tipo Volador Dragón Creo, si mal no me equivoco Dragonite Que también es Volador Dragón Gudra Que es otro dragón Todos son dragones Todos son dragones Ahora que lo pienso Ir con Ninetales No es tontería Porque seguramente Tenga Una de dos Tiene muchas Probabilidades De ser Charizard X Tiene muchas Tiene muchas Papeletas Entonces Vamos a darle al tiempo Y yo creo que Ninetales va a ser Lo mejor Perfecto 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 Entonces Lo primero de todo Vamos con hipnosis Ahí está Lo dormimos Perfecto Tenemos un free turn Para usar Velo Velo Aurora Vamos a jugarlo bien Vale Ahí está Está dormido Perfecto Ahora Rayo hielo Ahí está Somos más rápidos Si se duerme Si se duerme Si se duerme Wop 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 Se ha despertado Y me ha reventado Me ha destrozado el cubo Pero no sé con qué se ha busteado A ver Con qué se ha busteado Tío Porque ha tenido ahí Un power up Que vamos Weakness Polize Active No sé qué es eso Me ha jodido la vida Ok 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 Vamos con Latios Intentamos hacer Pupa con Latios Ahí está Saca Noiver Perfecto Vamos con Cometa Draco Vale Me lo hace el primero Más rápido ese puto Noiver Es un problema Esto es un problema Se complican las cosas Se complican las cosas Vamos con Zeroar Vamos con Zeroar Nuestro precioso Zeroar Plasma First Saca Garchomp Que hijo de la concha De la lora Madre que lo pario Cambiamos al Andorrus De cabeza De cabeza Porque vamos Me va a hacer un terremoto Con O no O no También Vamos con Canoff Vale Perfecto Ese Noiver Vamos con Canoff Que tenía Que tenía Que tenía Que tenía Vale Ya decía yo Porque era más rápido Que mi Latios Tenía el Chase Band Ok Ahora no lo tiene Ahora no lo tiene Ahora no lo tiene Que eso es perfectísimo Vamos otra vez con Canoff 30 Nosotros vamos a 5 Eh Metió el dragón Vamos otra vez con Canoff Y si saca Le quitamos el objeto Y si lo sigue Lo matamos Así que yo creo que es Bueno Ahí está Garchomp Tendrá la piel Ahí está Rock Skin Y tendrá la otra cosa El Rock Helmet Si no Pero se lo he tenido que quitar He hecho Canoff Me estás jodiendo Como no se lo he quitado Como no le he quitado El Vete Vete a cagar Vete Mira solamente digo Vete a cagar Vale vamos con Cartan A ver que tal A ver que tal A ver que tal Canoff no le puedo usar Porque me va a hacer Me va a hacer mierda Pues no sé que No sé que hacerle No sé que hacerle Porque me va a hacer mierda Vamos con Left Blade Vale Noiber Da igual Este Noiber No lo cargamos con Left Blade Y a tomar por saco No busteamos Que eso es muy bueno Pero me va a sacar a Charizard Y vamos Se me va a acabar Se me va a acabar a mi El chollo Se me acaba el chollo Del Charizard Vamos ahí con Cerual Me apuesto lo que queráis A que es el X Mira como lo sabía Como sabía que era el X Tío Porque no me preguntéis Como coño sabía que era el X Vale se me está parando Oye Porque ahora me vas lagado Porque Cuéntame Cuéntame Que te pasa en la cabeza Ordenador Gracias Vamos con Acróbata Airquake me mata No sé cómo Un momento ¿Cómo es más rápido que yo? ¿Cómo es más rápido que yo? Ah con el Dragon Dance Sí se ha metido un Dragon Dance Vale vale Ya decía Yo digo Oye brother A ver Por favor eh Por favor Nada esto es GG Esto es GG Vamos como una catedral Como una catedral de grande Vamos No hay más que decir Esto es GG Dragon Cloud Nada esto es GG Hemos perdido dos combates Tío Hemos perdido dos combates Pero Toca cojones Los dos combates Toca cojones Los dos combates No tenemos buen win rate De momento Hemos bajado a 1100 puntos Así que venga Vamos a un tercer combate Pero Joder eh Joder La putada ha sido que Que se busteara ese Ese Dragon Knight Si no ya te digo yo Que ganábamos de sobra eh Yo creo que voy a empezar Con Con Ninetales No creo O es que puede empezar con Hitran Ojito Porque puede empezar con Hitran Y no tengo nada para Hitran eh Ahora que lo estoy pensando Bueno si tengo a Landorus Voy a empezar con Landorus eh Vale Empiezo con Starbilt Mala suerte No se Vamos con Youtube Dime que soy más rápido Perfecto 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 Sacamos a Kartan ahora Vale 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 Ice Beam Tenía que hacer Ice Beam Tío Si lo se saco a Ninetales 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 Tío Kanoff Kanoff y le quitamos el objeto Al que Al quien venga le quitamos el objeto Da igual eh Griscor Te quito el objeto Lo siento brother Porque tu seguro que tienes un objeto El Toxic Mira menos mal que se lo quita Ok 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 No se que tiene este Griscor Para hacerme tanto daño eh Eh Rayo hielo tendrá No creo eh No creo Vamos con Kanoff Le quito mierda que tiene Steel Rock Vale eh Vamos a cambiar a Latius Que tiene The Fog Vamos a ver si no perdemos Los tres combates de hoy eh Porque si no vamos Sería Yo me echaría Yo me echaría una Mira me echaría unas risas Yo Vale Me echaría unas risas Que Que no Ni os lo imagináis Creo que con Pulsar The Fog Después eh Con Zero Reventármelo Las cosas como son Porque a la caza Me tiene muy poca defensa física Entonces Vamos a usar The Fog Eh Casi cien Casi cien por cien Bueno si no me mata antes Si no me mata antes Porque es Jua Tienes mucha velocidad eh Pero bueno Zero War se lo merienda Zero War se lo merienda Yo lo sé Yo confío en ti Zero War Yo confío en ti Con Kanoff Vamos Eh Como más rápido Gracias Por favor eh Por favor no puede ser más rápido Que mi Zero War Vamos a ver Vale Le puedo hacer Kanoff Y le puedo quitar El objeto que tenga Porque ahora mismo Ya estoy jodido eh Vamos a ir Le quitamos el objeto Que tenga Life Orb Vale Dragon Dance Me estás tocando la polla Estás tocando la polla Vamos a ir Con Ninetales Voy a perder las tres eh Me está dando Vamos Velocidad extrema Me está Estoy Estoy oliendo Estoy oliendo El 3-0 eh No sé por qué No sé que me da No sé que me da Con los Dragon Knights Que me están dando Por culo eh Los Dragon Knights Buah Pues GG eh GG como una catedral eh Joder Vamos con Rock Stone Stone Ice Pero me va a hacer Un velocidad extrema Que vamos Voy a flipar yo En tres vidas O no 52 Le quito 52 eh De crítico Vamos otra vez A ver cuánto le quito 40 No lo puedo creer Lo aguanto Vale Bueno Ese Hitran fuera Pero no te creas tú Que estoy tan Tan bien posicionado eh Vamos a ver Otra vez Velocidad extrema Nada Velocidad extrema De ese Dragon Knight Me está haciendo polvo Pero me está haciendo polvo Pero bien eh Pero eso que dices Hostia Te está dando por culo Pues si me está dando por culo Pero vamos De una manera muy vasta encima Vamos a ver Yo que sé Somos más rápidos Si le quito mierda Es que le quito mierda Outrage GG GG brothers GG Eh Hemos perdido Vamos a hacer un último combate Porque hemos perdido Tres combates Pero vamos a cambiar De Pokémon eh Vamos a cambiar de equipo Yo creo que con Vamos con Jirachi Con este equipo de Jirachi Que eh Que el Deo Con Dianz Con Scarborough Y con Garchu Y con Jellicen Vamos a probar Porque es que yo ya no sé Mira y me sale ahora Un equipo perfecto Para el anterior Que tenía Mira mi suerte es Va a sacar a Ferroton Y Ferroton Que coño le hago yo Que el Deo Que el Deo tipo Luchi Ya toma por culo La vida o que O que hago Yo creo que si Hombre tengo Con Jirachi Fire Punch Pero no le va a hacer mierda Vas con que el Deo Porque me va a sacar a Ferroton Ah pues no me saca Flygo Sustituto Vamos con sustituto A ver que tiene Calma eh Miquel Deo Tiene restos Cálmense Al mínimo Tenemos que ganar Uno Mínimo Porque vamos Hemos perdido Bastantes puntos eh Perdí un montón Vamos ahí Sustituto Perfecto Tóxico lo falla Perfecto Vamos allá Vamos a empezar a bustearnos eh A bustear A bustearnos Como putos Ahí Calma ahí Perfecto Vamos Quítame algo Sandstorm Me chupa un huevo Me chupa un huevo Me chupa un huevo Me chupa un huevísimo Vamos otra vez Calma ahí Y a todo su equipo Me lo miriendo eh A todo su equipo Me lo miriendo Vamos yo lo sé Tú lo sabes Todo el mundo lo sabe Me saca Ferroton Brother Tú sabes lo que le voy a hacer Tú sabes lo que le voy a hacer a Ferroton Tú lo sabes Tú lo sabes Secret Squad En teoría es súper eficaz eh Vamos a mí no me jodas A mí no me jodas Secret Squad Ahí está Súper eficaz Para tu casa Perfecto Ahora Venga va Sácame a otro Sácame a otro Brother Sácame 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 Me cambio de equipo Y pasa esto La madre que me parió Pues ya está GG Se fue Se fue Se fue Se fue Se fue Y no me da tiempo De echar otro más eh No me da tiempo De echar otro más Así que nada chavales Hasta aquí el episodio de hoy Nos quedamos con 1108 puntos Hemos bajado un montón Tío Hemos bajado un montón Es una pena Porque la verdad Que lo estábamos haciendo bien Realmente Pero La verdad que los ¿Cómo decirlo? Los Los matchups no han sido Del todo Favorables Ahora en este último Si que es cierto que Ha sido una paliza Bastante brutal Con el tema de Que el deo Con sustituto Con Con lo que viene siendo Después Las paz mentales Así que bueno Es una pena El título yo creo que va a ser Me cambio de equipo Y pasa esto Un poco de clipe No en verdad no es clipe Porque mira Me cambio de equipo Y que pasa Perdemos Después me vuelvo a cambiar de equipo Y ganamos Yo no lo entiendo Pero bueno Hasta aquí el episodio número 2 Espero que os haya gustado Más o menos nos mantenemos En la misma dinámica Que estábamos A ver si en el episodio Siguiente Llegamos Aunque sea a los 1200 puntos Así que bueno chavales Hasta aquí el episodio de hoy Ya sabéis Si os ha gustado Pegadle un pedazo de like Suscribiros Si no lo estáis Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!